¿Y yo? ¿Quién soy yo? Estaba esperándola. Entre. Gracias. Papá, papá, tienes que comprender que yo no puedo venir aquí todos los días. ¿Pero qué? ¿Quién te lo ha pedido? Tienes que admitir que necesitas a alguien, aunque sea solo para hacerte los recados. Ya. Creo, no creo, sinceramente, que deberías encontrar otra solución. Quisiera saber lo que te propones haciendo lo que haces. Es que siento curiosidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es monja? No. ¿Y entonces por qué me habla así como si yo fuese memo? Andrés, ¿no se acuerda de mí? ¿No se acuerda? Ah, os he pillado, os he pillado. Me encanta mirar por sorpresa a la gente. Bueno, ¿y usted en qué trabaja? ¿Bailarín? Sí. ¿Papá? ¿Qué? ¿Eras ingeniero? Voy a ir a tu entierro, ya lo verás. Al de las dos. Os voy a enterrar a las dos. No dejo de pensar en lo que me dices. Sobre poder meterle en una institución para... ¿Y? Yo por un buen vaso de whisky daría todo lo que tengo. ¿Y usted? No puedes imaginarte cómo se pone a veces de difícil. El otro día ni siquiera me reconoció. No tengo necesidad que me ayuden. Nadie. Y no quiero moverme de esta casa. Lo único que quiero es que me dejen en paz. No habrá visto alguien en mi reloj. No lo encuentro. Gracias. 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 Salud.